... Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Segovia la primera de las dos jornadas de un juicio contra un hombre acusado de dar una brutal palice después de violar a su prima en Turegano en septiembre de 2019. La acusada ha reconocido que golpeó reiteradamente a su prima y cuando rozaba la inconsciencia abusó sexualmente de ella. La víctima, que actualmente reside a más de 600 kilómetros de Segovia, ha declarado a través de videoconferencia. En la sesión de esta mañana han declarado también numerosos testigos, entre ellos los vecinos de la víctima, los familiares de ambos y los agentes de la Guardia Civil que atendieron a víctima y agresor, ya que este último tuvo después de estos hechos un accidente de tráfico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una de las imágenes que nos deja este martes, la otra nos la deja un día más, la pandemia. Hoy no ha vuelto a ver fallecidos en el Hospital General por noveno día consecutivo en marzo. Aunque con dos nuevos ingresos crece la presión hospitalaria, son 17 pacientes con coronavirus en planta, tampoco baja la presión en la UCI con 14 pacientes, además de otros seis con otras patologías. El confinamiento y las restricciones están pasando factura en la salud mental. Una investigación de la Universidad de Burgos detecta niveles de ansiedad y depresión por encima del doble antes de la pandemia. Codince se ha unido a una plataforma para pedir que se recupere la línea de tren por el nordeste de Segovia. La plataforma por el tren directo Línea 102 se ha creado, coincidiendo con el décimo aniversario del desprendimiento en el túnel de Somosierre. Infraestructuras en mal estado, como esa antigua estación de Riaza que veía. Este es el cartel que anuncia la Semana Santa de Cuellar. No habrá procesiones, pero sí se van a poder visitar en los templos Las Tallas. Además, se trabaja en la emisión de algunas eucaristías de manera online. Agueda Muñoz Márquez ha regresado a Segovia tras su excelente papel en el europeo de Polonia. Se lo contamos en los deportes. La atleta logró el puesto de finalista y el récord de España sub-23 en la prueba de los 1.500 metros lisos. Ahora afronta una semana de descanso antes de volver a preparar otra temporada, en este caso al aire libre. El verano será clave para ella. También para ellos dos, David Llorente y Javi Guerra, ambos estrenarán en una cita olímpica tras la baja de última hora que sufrió Javi Guerra en Ríos. De Janeiro, Ayuntamiento y Diputación hoy han mostrado su apoyo a ambos. Esta semana se pretende dar por finalizada la vacunación contra la COVID-19 efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local en su primera dosis. Los efectivos de estos dos últimos cuerpos están citados en el pabellón Pedro Delgado y se espera que pasen por allí 275 efectivos. Estos profesionales están dentro del grupo 6 de la Estrategia Nacional de Vacunación. Continúa la vacunación en las fuerzas de seguridad tanto de la capital como de la provincia de Segovia. Hoy por aquí, por el Pedro Delgado, además de pasar todas aquellas personas mayores que están citadas a la vacunación, también están pasando los miembros de la Policía Nacional. Un cuerpo de Policía Nacional que está dividido en cinco grupos para así poder evitar posibles bajas ante los efectos secundarios que pueda causar la vacuna. Además, está previsto que a lo largo de toda esta semana pasen por aquí tanto el cuerpo de los bomberos como el de la policía local y así dejar finalizada la vacunación de todos los cuerpos de seguridad de la provincia de Segovia. Además, como ya adelantábamos ayer, también ha comenzado la vacunación en la comandancia de la Guardia Civil a todos los miembros de la Guardia Civil que dará por finalizada este viernes. En las últimas horas tampoco se ha registrado fallecidos en el Hospital General por coronavirus. Se mantiene la buena tendencia en los nueve días de marzo. En cuanto a los positivos, hoy repuntan hasta 14 nuevos con 15.460 en su conjunto. Los brotes bajan hasta 20 con 167 casos vinculados. En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 17 pacientes en planta. Tras dos nuevos ingresos en la UCI, hay 14 pacientes con coronavirus y seis con otras patologías. Hoy se ha desarrollado la primera de las dos jornadas del juicio contra un hombre acusado de dar una brutal paliza y después violar a su prima en Turegano en septiembre del año 2019. En esta primera sesión, el acusado ha reconocido los hechos. Una sesión en la que han declarado también los vecinos y los agentes de la Guardia Civil que atendieron a víctima y agresor, ya que este último sufrió después de estos hechos un accidente de tráfico. El acusado reconoce la versión de los hechos de la víctima, su prima. Tras cenar con ella en su casa, la golpeó fuertemente en la nuca, ya en el suelo, la inmovilizó y siguió propinándola a golpes hasta ocasionarle la práctica pérdida de conciencia. Acto seguido, la violaba y se marchaba del lugar. Asegura que la quería mucho y no sabe por qué actuó así. Un juicio en el que los testimonios de agentes, familiares y peritos servirán para esclarecer si se trata de un delito de lesiones, asesinato en grado de tentativa o intento de homicidio con alevosía. De ello dependerá que se mantenga la petición inicial de 30 años de cárcel más 20 de libertad vigilada para el acusado en prisión provisional desde que sucedieron los hechos. Si, como dice la defensa, un simple delito de lesiones o, como mantenemos las acusaciones, un delito de asesinato o homicidio en grado de tentativa. También existen discrepancias en la indemnización. Nosotros la tasamos en 100.000 euros y el Ministerio Fiscal, pendiente de los informes psiquiátricos, pues en 15.000 euros. La víctima, que desde que sucedieron los hechos puso tierra de por medio y reside a más de 600 kilómetros de Turegano, ha declarado por videoconferencia y reconoce seguir en tratamiento psicológico y con secuelas físicas y estéticas por esta agresión. En estos momentos hemos constituido un lobby encabezado por el alcalde de Burgos que lo que pretende es concienciar y mover a todos los colectivos sociales, políticos y económicos de todos esos territorios que desde Algeciras al País Vasco atraviesa para que esta vía sea una realidad. Aquí, a 100 kilómetros de Madrid, podría ser un espacio idóneo para asentamiento de empresas que creen actividad económica La Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia es uno de los colectivos que forman la plataforma por el Tren Directo Línea 102. Se ha creado coincidiendo con el décimo aniversario del desprendimiento en el túnel de Somosierra. Tapado con hormigón y filtrando todo el agua, así se encuentra el túnel de Somosierra diez años después de su derrumbe. A día de hoy sigue igual, no, mucho peor, porque el tiempo va haciendo sus estragos y además, pues eso, nosotros vemos que el interés sigue siendo nulo. Con el hundimiento quedó interrumpida la línea directa Burgos-Aranda de Duero-Madrid. Esta línea actualmente tendría que tener el mismo papel para las comunicaciones nacionales que lo mismo que la Nacional 1. Esta línea ferroviaria se abrió en 1968 para conectar Madrid con Europa. En 2018, 16 cámaras de comercio y los puertos de Algeciras y Bilbao se unieron para reclamar la puesta en servicio de la infraestructura que daría prestación al corredor central. Y la Junta de Castilla y León cree que el mantenimiento de esta línea, pues si el dinero que está presupuestado para el mantenimiento de la línea, pues es el que corresponde. ADIF alega haberse gastado 9 millones de euros en los últimos 5 años en mantenimiento y sistema de telecomunicaciones, pero esta es la imagen que presenta la estación de Riaza. Porque ha formado parte de una red fundamental del Estado y ahora pues dicen que está abierta o que está todavía, pero realmente, pues bueno, ya veis cómo está. Los pueblos de la Sierra Norte de Madrid iniciaron incluso un proyecto para conectar el tramo hasta la capital con un tren turístico. Lamentan que después de haber invertido 180.000 euros, a DIF no les dejase realizar ningún servicio. El diputado del PSOE por Segovia, José Luis Aceves, preguntará mañana en el Congreso por la marcha del proyecto del Teatro Cervantes en proceso de adjudicación. Aceves se ha interesado por el fin de la concesión de las pistas de esquí de Navacerraba. Asegura que no hubo voluntad de la Junta de Castilla y León en mantener la situación. José Luis Aceves ha mantenido varias conversaciones telefónicas con responsables de parques nacionales que le han explicado sobre la concesión de Navacerraba. Hay dos estipulaciones que impiden, en este caso, la renovación. Asegura que la Junta sabía desde hace un año que la concesión caducaba. Resulta que lo que dio fue un plazo improbable de 10 días hace pocas fechas al Ministerio para que diera una razón. Por lo tanto, parece que había poca voluntad por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de buscar alguna solución. Y añade que a partir de ahora hay que trabajar en buscar alternativas. El diputado socialista preguntará mañana en el Congreso por el proyecto del Teatro Cervantes, una intervención de más de 10 millones y medio de euros ahora en licitación. Que el Gobierno tenga claro que desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer seguimiento para que esto continúe. Aceves ha mostrado su total apoyo al secretario autonómico Luis Tudanca ante la posible presentación de una moción de censura. La necesidad de cambio, dice, es un clamor también en Segovia. En el momento más adecuado, con la estrategia idónea, la confianza en el secretario autonómico y portavoz parlamentario Luis Tudanca, ganador de las elecciones en 2019 para cuanto antes que llegue el cambio político a la Junta de Castilla y León. Asegura que la Junta se ha convertido en una lucha de poder personalista entre el presidente y el vicepresidente y acusa al secretario regional popular Francisco Vázquez de hacer espectáculos circenses y tener menos credibilidad que un ateo en el púlpito de una iglesia. La Diputación Provincial estima en un 99% la ejecución del presupuesto del pasado año alcanzando los 66,9 millones de euros. Para este 2021 van a poder utilizar 9 millones de euros en remanentes que se van a destinar al inicio del Parque Provincial de Bomberos y también a mejoras en carreteras y caminos y a impulsar el programa Segovia Provincia Reactivados. Diputación realizó modificaciones presupuestarias por valor de 8 millones y medio de euros el pasado año para hacer frente a las necesidades socioeconómicas de la pandemia. Esto elevó al presupuesto inicial de 59 millones de euros. Se ha realizado una liquidación del 66,9 millones, lo que supone un 99,26% de lo presupuestado. Para este ejercicio ya con el presupuesto aprobado se van a añadir otros 9 millones en remanentes. Una cantidad importante de proyectos como la creación de un parque de bomberos provincial, la mejora en las redes de carreteras y caminos de nuestra provincia por más de 2 millones y medio de euros, mantener e incrementar la financiación de todos nuestros ayuntamientos a través del PAIM. Y dotando de fondos Segovia Provincia Reactivados para crear puestos de empleo. El pasado ejercicio se alcanzaron los 450. Además en cuanto a los servicios tributarios se dotó de fondos para que los ayuntamientos percibirán los anticipos en tiempo y fecha y con un plan personalizado de pagos para los ciudadanos. Que permite periodificar el pago de los mismos de un modo anual, cuatrimestral o mensual para la mejor adaptación de los mismos a las características de cada una de las economías familiares. Así como habilitar una nueva pasarela de pagos puesta en marcha por diputación y que permite pagar todos los recibos desde la propia web de la Administración Provincial. Además, Moral planifica este ejercicio con cautela por si tuvieran que realizar nuevas modificaciones para cubrir las necesidades provinciales. En la capital ya han comenzado las obras de la primera fase de recuperación del Valle de Tejadilla junto al Colegio Carlos de Lecea. De momento los trabajos son de eliminación de arbolado y primeros movimientos de tierra. En esta zona se va a construir un aparcamiento con 55 plazas y una pista polideportiva preparada para la práctica de fútbol, salaba, don cesto y voleibol que estarán terminados a primeros de julio. El proyecto se pone en marcha con casi dos meses de retraso tras declararse insolvente la empresa adjudicataria. Se hace cargo del contrato a la empresa BIC Conservación y Restauración por un importe de unos 300.000 euros. Hasta el mes de noviembre sí, pero a partir de noviembre con las restricciones de aforo a cinco personas y las restricciones perimetrales ha sido totalmente inviable. Generamos experiencias, movemos muchísimo público y contribuimos además al desarrollo también de otras empresas de nuestra zona. Cinco meses sin poder hacer su trabajo. En el caso de las visitas teatralizadas que realizan Sepúlveda Viva en la Villa son consideradas actividades turísticas por lo que no están recibiendo las ayudas destinadas al sector cultural. Otro de los sectores afectados por esta crisis es el del espectáculo. Más de 12.000 familias viven de él en nuestra comunidad. Más de un año en el que los ingresos son nulos. Desde finales del verano de 2019 la mayoría de las compañías de espectáculos no tienen actividad, ni verbenas ni orquestas. Se terminó la temporada estival y con la crisis sanitaria como causa no han vuelto al escenario. La situación está absolutamente parada. Ani y medio sin ningún ingreso. Una situación que afecta a más de 12.000 familias en Castilla y León, la mayoría de ellas con el espectáculo como principal fuente de ingresos. Prácticamente la totalidad de mi vida viviendo exclusivamente de la música. Y además es el caso de la gran mayoría de la gente de la red, que nos dedicamos a esto. Un sector al que las ayudas tampoco terminan de llegar. La única ayuda que hemos tenido en Segovia ha sido de unas líneas de la Diputación Provincial. Y advierten. Si no llegan las ayudas y no levantan las restricciones, tendremos que cerrar todos al final. Mientras tanto intentan readaptarse a la situación y ya piensan en nuevos formatos. Los empresarios del sector de espectáculos ya nos estamos reinventando con formatos más pequeños para poder hacer las actuaciones teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias y de seguridad. La primera cita, aún sin una fecha definida, podría ser el espectáculo que quieren ofrecer a sanitarios y fuerzas de seguridad como homenaje a su trabajo durante este año. Los universitarios fueron los primeros en ver cómo el coronavirus interrumpía sus vidas al suspenderse las clases hace un año. El confinamiento y las restricciones están pasando factura en su salud mental. Una investigación de la Universidad de Burgos, financiada por fondos FEDRI, la Junta detecta niveles de ansiedad y depresión por encima del doble de lo anterior a la pandemia. La generación del WhatsApp y las redes sociales es al mismo tiempo la que más necesita el contacto físico. Echamos de menos sobre todo la vida social, porque vienes ahí yendo de fiesta, interactuar con gente también. Ni las videollamadas ni los aplausos en el balcón han podido paliar el impacto del confinamiento en el estado emocional y psicológico de los jóvenes de entre 18 y 30 años. Ya en el primer momento del confinamiento, el 51% de los jóvenes presentaban síntomas de mala salud mental. Para aliviar su malestar, los jóvenes han recurrido al humor o a pensar en el futuro. Planificamos muchas cosas que al final nunca sabes si vas a poder, pero habrá que vivir un poco de eso. Pero según los investigadores de la Universidad de Burgos, estas vías de escape no han sido suficientes. El problema de los jóvenes es cuando se disparan, empiezan a buscar formas, 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 formas de poder reaccionar ante esa situación y ninguna de ellas, al fin y al cabo, les lleva a un alivio y eso es lo que les produce, por lo tanto, esta mayor ansiedad, esta mayor depresión. Los menores de 30 años son quienes más están padeciendo ahora la fatiga pandémica. Veían que su capacidad de control no era la que ellos les hubiese deseado y, por lo tanto, eso agota. Es una de las secuelas que anticipa la otra pandemia, la de la salud mental y que hay que prevenir. La excesiva burocracia que no permite dar una respuesta inmediata a la necesidad o los límites de renta establecidos son algunas de las causas del escaso éxito de las ayudas a la conciliación convocadas por la Junta Vido Interés y mucha solicitud de información, pero pocas ayudas concedidas. Las ayudas para conciliación no han tenido éxito en Castilla y León. Es verdad que ninguna de estas solicitudes de información luego se ha hecho efectiva a nivel de recibir el servicio. Según nos cuentan, muchas familias se han interesado por ellas, pero no cumplen los requisitos. No se superaron límites de rentas, con lo cual no todo el mundo tenía acceso a esta prestación. La burocracia también ha tenido que ver. La persona prefiere directamente buscar un apoyo que es más rápido antes que llevar a cabo toda esta tramitación que llevaba mucho para una o dos semanas. Claro, cuando tenemos que trabajar, pues la tenemos que llevar con los padres de uno o de otro. Con mis padres o con mi suegra. Hay quienes no conocían esta prestación, pero sí la hubieran solicitado. Pues yo creo que sí. Y la ayuda siempre viene bien. Otros simplemente desconfían. Es difícil confiar a una persona que no conoces. La Junta no tiene cuantificadas todavía cuántas ayudas se han concedido, pero hasta diciembre de 2020 solo se había tramitado una. Las imágenes de la Semana Santa en Cuellar podrán visitarse del 1 al 4 de abril en los templos. Será la única actividad para la Semana de Pasión. Hay resignación entre los cofrades por no poder salir en procesión. Por segundo año consecutivo, la Cruz de Santo Domingo ilustra el cartel anunciador. Una fotografía de Jesús Santana de la Cruz de Santo Domingo ilustra el cartel anunciador de una Semana de Pasión de Nuevo Atípica en Cuellar. Es un poco la situación en la que estamos viviendo ahora. Un tiempo de oscuridad y de tinieblas en busca de una luz de esperanza, lo hemos querido titular. Y es el cartel que hemos sacado este año. No queríamos sacar ninguna imagen hasta que no va a procesionar. No habrá procesiones y las tallas se van a exponer en los templos de San Miguel, San Andrés y San Esteban del 1 al 4 de abril para que los cofrades mantengan el espíritu vivo tras otro año en blanco. Mucha resignación. Ya los cofrades están resignados. Qué duda cabe que es otra vez, como bien dices, un año en el que no podemos salir. A lo mejor ya sabemos que de las crisis siempre salimos fortalecidos. Si se va a mantener la charla cuaresmal el sábado 13 de marzo con Antoni Méndez tras la Eucaristía y el objetivo de la parroquia es ofrecer los actos litúrgicos más destacados en streaming. Yo creo que sí que lo haremos. Transmitiremos las celebraciones o bien por Instagram o si podemos ya por YouTube, que creo que sí que podemos ya. Buscarán esa luz de esperanza para que en 2022 puedan lucir sus mejores galas y por qué no conseguir la tan ansiada declaración de fiesta de interés turístico regional. Tiempo para el deporte. Agueda Muñoz Márquez ha regresado a Segovia tras su excelente papel en el europeo de Tuerun, donde fue finalista y donde consiguió el récord sub-23 de un atleta nacional en el 1500. Agradecida por todos los apoyos, este domingo hará el saque de honor en la Albuera y ya vista una temporada al aire libre muy prometedora. El trabajo y el esfuerzo de los últimos meses recompensaba a una Agueda Muñoz Márquez que ha cerrado la mejor temporada en pista cubierta de su corta pero prometedora carrera. En Tuerun lograba el récord de España sub-23 en 1500, en una semifinal literalmente a cara de perro. Me clasifiqué por puestos y dije, Dios, me he clasificado, no me lo creo, me quedé así un rato luego veo la marca, digo, 4-9, digo, ay Dios mío, y digo, buah, súper feliz y me puso a llorar de, yo qué sé, de la emoción, de qué he pasado, de que mi entrenador me dijo que podía y no se equivocaba. Aunque en la final fue descalificada, resta importancia esta decisión de los jueces que pocos han comprendido. Yo he visto la carrera y gente cercana a mí y no cercana ha visto mi carrera y me ha dicho que, bueno, no entiende la descalificación. Hubo muchos toques, no por mi parte solo. El bronce en el Nacional fue otro momento clave para sentarse en una prueba que le viene como anillo al dedo. Me encuentro mucho más cómoda en el 1500, me sale como más natural correr ese ritmo y sí, es mi prueba favorita. Me gusta que haya un poco de emoción en la carrera y de momento, que luego ya nunca se sabe. Ahora descansa en Segovia, aunque mantiene las rutinas para encarar la segunda parte del año con las pruebas al aire libre y el objetivo del Europeo Sub-23 de Noruega. Esta semana va a ser un poquito más light, entre comillas, vamos a unos rodajillos y tal y bueno, ya los entrenamientos de aire libre les comenzaremos la semana siguiente. Agueda ya se ha consolidado en la élite internacional y, como bien dice su entrenador, seguirá progresando porque la competitividad y el trabajo lo lleva en los genes. El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación Provincial han mostrado su apoyo a Javier Guerra Polo y a David Llorente, los dos deportistas que van a representar a esta provincia en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. Ambos se estrenarán en una cita olímpica tras la baja de última hora que sufrió Javier Guerra en Río de Janeiro. El próximo 23 de julio arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio y allí estarán las dos representaciones segovianas, Javier Guerra y David Llorente. Una cita que llega con un año de retraso tras la pandemia, pero para la que el atleta lleva meses preparándose. Estoy empezando a trabajar todo el tema de lo que es temperatura, un poco la adaptación a lo que nos vamos a encontrar en el mes de agosto allí en Sapporo, en mi caso. En mente también correr una media maratón el próximo mes de mayo en esa ciudad. Por su parte, el palista regresa tras seis semanas en las Islas Reunión para evitar los duros meses de invierno en la península y con la incógnita de cuándo podrá viajar a la capital nipona. No sabemos muy bien si podremos ir a canales parecidos o no, dependiendo de las restricciones, pero bueno, entrenando lo mejor que podemos. Javi, por su parte, deja de lado la polémica llegada de la tecnología a las zapatillas de atletismo. Un drop, unos milímetros, entonces dentro de la legalidad hay que adaptarse a esas circunstancias, pero sí que es cierto que hay una mejora tecnológica que hay que aprovechar. Ambos deportistas se estrenarán en una cita olímpica. Llorente luchará por conseguir medalla en la modalidad K1 individual, mientras que Guerra lo hará en la prueba de maratón. En su primer año en la categoría, Sego Sala se ha colado en el selecto grupo de equipos que acceden a la siguiente fase y lucharán por el ascenso a la segunda división de fútbol Sala. A falta de una jornada para que finalice la primera fase, el conjunto de Ángel Zamora ocupa la tercera posición. Sego Sala ha sumado ocho victorias, tres empates y cinco derrotas. Y es el equipo más goleador del grupo con una media de seis tantos por partido. Con una plantilla muy joven, el club segoviano ha demostrado que tiene entre manos un proyecto muy interesante para recuperar el fútbol Sala de Elite en nuestra ciudad. Nada más, así nos despedimos. Les dejamos con la información meteorológica. Pueden seguir informados en nuestra página web www.ciltv.es y también a las ocho menos cinco aquí con Victoria Domínguez. ¡Feliz tarde! ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas, huele genial. Mañana prevalecerán los cielos prácticamente despejados. Seguirán las heladas de madrugada en el nordeste con temperaturas de 2 grados bajo cero. Durante el día suben ligeramente los termómetros hasta los 13 grados. Más fuertes serán las heladas en el norte. En Cuellar, las nocturnas serán de 5 grados bajo cero. Entre 3 y 4 grados en negativo se moverán los termómetros en el resto de pueblos de la zona. Ascenso de las máximas hasta los 15 grados. Poco nubosos o despejados estarán los cielos en el centro de la provincia, donde helará también en el amanecer. En las horas centrales del día los termómetros ascenderán hasta los 14 grados. Situación similar en pueblos del Alfot de la capital. Cielos poco nubosos con heladas de madrugada y máximas entre 11 y 14 grados. En la falda de la sierra también prevalecerá la nubosidad alta con mínimas de varios grados bajo cero. Más frío durante el día. Las máximas apenas llegarán a 12 grados. En Segovia capital, sol durante la mañana de este miércoles y nubosidad alta para la tarde. Mínima de un grado bajo cero y máxima de 13. El jueves prevalecerán los cielos poco nubosos con un ligero ascenso de las temperaturas. Las máximas llegarán hasta 16 grados. Ya el viernes de nuevo se esperan lluvias y un nuevo descenso de las temperaturas para el final de la semana. Mínima de un grado bajo cero y máxima de 13.